Bienvenido a el Kiss Master. En el cuestionario de hoy, ¿puedes encontrar el extraño emoji? Tienes 10 segundos por ronda para encontrarlo. Habrá 3 niveles, de fácil a difícil. Puedes pausar el video si necesitas más tiempo. ¿Estás listo? ¡Vamos! Comience con nivel fácil. ¡Vamos! 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 Si disfrutaste el desafío de hoy, de like a este video, compártelo con tus compañeros entusiastas de los rompecabezas y no olvides suscribirte.